Rajobo Sineb, In Session La nota G se pesta y estoy sintiéndola Tirándole las labias convenciéndola Me cuenta su deseo y conociéndola Me gusta el bellaqueo está muy dura y está rompiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la nota y sigo castigándola Quiero la pami completa, muy grande con las tetas La nota me tiene directo y a ella la puso boqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Envía fotos pa' escogerte la ropa interior Si lo digas para luego pierde, ya dame la vele Quiero comerte, con la champaña también me lo vele Para convencerte, ¿yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te vas y no haces nada pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá ya quiere estar adentro Baby, hoy si te me puse yo pa' ti por casi Sweetie, ves que tú me bailaste a mí moviéndote Duerking, de pala te vi al distinto el sol y si Freaky, tome puse a verte así El épico te puso el encuentro entre tú y yo Evidencia es correcta y el momento, vívetelo Si a mí, a mí, tú me permites fluir Verás que así, yo te llevo a verte así Yo queda casi pa' que cierren hasta aquí Ya acabamos por ni qué es lo que hacemos aquí Es que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En la vida sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que si no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes al instalar Mamá y tú me quieres amarrarte Tu sentimiento no se comparte Que yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby, más que una 40 Ya te gané Ven, pégate En la pared Pa' darte Si acabo y quiero otra vez Y no voy a negarte Que quiero memorizarme Tu mejores partes Por eso ya te gané Ven, pégate En la pared Pa' darte Ya empezando a repetirnos ¿Cómo será? ¿Será de feo si ella mismo pasará? Siento que son compatibles Nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo Eres buena Lía de luz Y verde a ti, ma' Y de desnuda Dime si vas El que se cumpla A que pruebe una Va a pedir segura Y esta es mi linda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y vente, ven, santa Con ganas de saber Cómo es lo que amo te ves tú Si supieras lo que este efecto Me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Y es que a mí todavía No me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía Que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía Que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo Ya te tienes que decidir Si , si vienen solo después para los de vos Y J J J J J J Que lance te rematche Quebrar con bail properly Cheya, cheya Pall daher Cuchiste pa' losdantes me voy Dime la... Dime la de tres Dime la de tres Dime la日 Dime mi